Digital Redes Sociales Sur Tabasco, dos proyectos muy importantes para Tabasco, el aqueducto de Usumacinta que tiene que ver con la planta potalizadora y lo que tiene que ver con el malecón de Villahermosa. ¿Para cuándo se irán a terminar ambos proyectos? Bueno, yo pienso que la línea que se está tendiendo la construcción de esta línea de río a río, así es, ¿no? Es por el Paseo Usumacinta. Sí, es que el río de la sierra, ¿por qué no lo explicas? Entonces, claro, el río de la sierra traía más problemas de agua con lodo y el carrizal es agua más limpia. Entonces, es una inversión con ese propósito. Pero el que tiene todos los elementos es el gobernador. Y en el caso del malecón, decirles que voy a regresar a finales de este mes a inaugurarlo. A finales de este mes voy a regresar a inaugurarlo. Porque ya se está por terminar. Lo único que les estoy pidiendo a los vecinos y también a Carlos y a la presidenta municipal que se ayude a chulear todas las casas del malecón, porque es una obra muy bonita y se necesita mejorar también las fachadas. Hay casas, hay casas abandonadas y es una obra que le hacía falta a Villahermosa. Las ciudades más bellas del mundo o muchas de las ciudades más bellas del mundo son atravesadas por ríos. Y la zona de los ríos, por ejemplo, Chicago, París, Londres, Roma, son ríos y sus malecones bellísimos. El río nuestro es un río muy bello, entonces el malecón, pues es un paseo importantísimo, es un lugar muy bello, eso lo concibió así don Carlos Madrazo, que llevó a cabo una modernización urbana excepcional y ahora nosotros hicimos el compromiso de terminar ese malecón y ya estamos por concluirlo, por concluirlo. Sí, no sé qué se va a hacer con el cine Sheva, pero pues Carlos debe tener más información. Pues aún, si no se puede modernizarlo, cuando menos que se pinte, no, porque el malecón está muy bello, la parte que yo ya recorrí, quedó muy bien. Falta de este lado y ya se ha avanzado, pero Carlos. Muy buenos días de nuevo, pues para dar mayor información en cuanto a la obra del acueducto, efectivamente lo que se buscó fue que la aportación de agua que se da a los ciudadanos de Villahermosa y sus colonias fuera de menor contenido de turbiedad y esto lo tienen las aguas del río Carrizal, que son aguas que vienen controladas por el sistema de presas del Alto Grijalva y se está llevando a cabo de acuerdo al calendario. El acueducto consta de cuatro etapas, de aproximadamente un kilómetro cada una y se va realizando conforme a lo planeado, sustituyendo la tubería, introduciendo el ducto que va a conducir las aguas del río Carrizal a la actual planta que se conoce como Villahermosa 1, que tiene dos mil litros, aporta dos mil litros por segundo y al mismo tiempo se está construyendo, llevando a cabo la construcción de una nueva planta que se autorizó el gobierno federal con las gestiones del señor presidente de mil litros, es decir, Villahermosa pasará de tener dos mil a tres mil litros por segundo cuando se concluye esta planta de agua más limpia o menos turbia. También se están haciendo las dos tomas, una para la planta actual, para enviar por el medio de los cuatro kilómetros de acueducto y la otra para la planta nueva, que va a aportar mil litros por segundo adicionales. Esto con respecto al acueducto y en el malecón efectivamente se están realizando trabajos de mantenimiento y pintura a las casas y edificios que están sobre este para concluirlo próximamente y se pueda inaugurar, ya está inaugurada la parte de gaviotas y ahora se va a sumar la parte del malecón de Villahermosa que va avanzando también muy bien. Señor presidente,